Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya me conocen? Soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos cerrando los cursos de historia, ¿ya? Muy bien jovencitos, asignatura de historia universal, ¿correcto? Y estamos nada menos que para los chicos de nivel 3, ¿ya? Entonces, este es nada menos que el tema que vamos a desarrollar, se llama las monarquías europeas del siglo XVIII, ¿correcto? Chicos, primero que nada, había un tema que estábamos desarrollando, ¿se acuerdan? Nace un nuevo imperio en Europa Oriental llamado Rusia, ese tema que se está enviando, ese era el tema anterior. ¿Correcto? Se llama que no se podía haber enviado, pero este es el tema de esta semana, ¿correcto? ¿Ya? De esta semana. Así que estamos nada menos que con las monarquías europeas del siglo XVIII. Ya continuamos. Bueno, estábamos viendo cómo nace el imperio de Rusia, ¿correcto? ¿No? Iban el Terrible, Pedro el Grande, Catalina II, pero ahora regresamos a las monarquías de Europa Occidental. Miren cómo se encontraba distribuido el mapa ya en Europa en el siglo XVIII. Ya existía el reino de Portugal, hoy vamos a hablar del reino de España, vamos a hablar de Carlos III, vamos a hablar de Francia, de Carlos V, básicamente de ellos dos, ¿correcto? Pero, como tú puedes ver, miren, todavía no existe Italia, todavía no existe Alemania, lo que había era Prusia, el sacro imperio romano germénico Austria, ¿no? Lo que había allá era Rusia, Polonia, ¿verdad? Pero ya poco a poco empiezan a conformarse los actuales países, ¿verdad? Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar de las monarquías europeas. Y vamos a hablar primero de acá, de España, del gobierno de los Borbón. Profe, pero en Francia no eran los que gobernaban los Borbón, sí, ¿cierto? Y en España, en España gobernaban los Habsburgo, ¿se acuerdan? Pero ya no van a gobernar. ¿Qué es lo que sucede? Hemos hecho, pero vamos acá. En España se da la guerra de la sucesión española. ¿Qué es la guerra de la sucesión? Es decir, chicos, ¿quién sucede ahora al rey de España? Él es el último gobernante de los Habsburgo. ¿Cómo se llama él? Es nada menos que Carlos II. Tenía síndrome de Down, Carlos II, pero Carlos II muere sin dejar descendencia. No había heredero. No había próximo gobernante en España. Entonces, ante la ausencia de un sucesor, ¿no? Se inicia la guerra de la sucesión española. ¿Y quiénes van a ser los que van a querer ser los reyes de España? Un tal Felipe de Angoy, que era de origen francés, y un austríaco, nada menos que el archiduque Carlos. Ellos van a ser los que se van a enfrentar por ser el rey de España. ¿Correcto? Bueno, acá está. Su nombre original se llamaba Felipe de Angoy. Era nieto del rey de Francia de Luis XIV. Era Borbón. Y este Felipe de Angoy es el que se convierte en el rey de España bajo el título de Felipe V. ¿Correcto? Felipe V de Francia, ¿no? Apodado por Castilla. Finalmente, él gana. ¿Correcto? ¿Quién era el otro que quería convertirse en el rey de España? Era el Habsburgo Carlos de Austria. Apoyado por el otro rey, no de Castilla, bueno, no de Castilla, sino de España, llamado Aragón. Y también apoyado por Inglaterra y Holanda. Pero finalmente, se inicia una guerra de la sucesión. Se impone Felipe de Angoy, pero ahora se llama Felipe V, y se firma el Tratado de Utrecht, ¿no? Y bueno, ahora los Borbón gobernaban nada menos que en España. Bien, ahí está Felipe V. Después de Felipe V, va a gobernar brevemente Fernando VI, pero va a dejar el cargo, ¿no? Su hermano fallece tempranamente, a Carlos III. Luego viene Carlos V y luego el príncipe Fernando VII. Justamente vamos a hablar de estos dos primeros, ¿no? El tema no está nada complicado, está súper sencilla. Hablemos de Carlos III. Él es el gran reorganizador de España. Y va a dar las famosas reformas borbónicas. ¿Por qué borbónicas? Porque él era, pues, de la industria de los Borbón, ¿no? Era de una apariencia pequeña, delgada, pero era un gran conocedor, ¿no? Había sido formado en Nápoles. Y si tú te has precatado, Nápoles en ese entonces estaba bajo administración de los españoles. Entonces, es finalmente él, ¿no? No se dejaban llevar por su apariencia. Fue bien recibido en Cataluña, ¿no? Esas veces que España tenía problemas con Cataluña. Entonces, él hace las famosas reformas borbónicas. En materia económica social, ¿qué es lo que hizo? Ya no estaba de moda el mercantilismo, la acumulación de metales preciosos. Así que, que había modernizar la economía en España. Así que se va a hacer la liberación del comercio de los granos, ¿no? Es decir, que ya España, o que las colonias españolas, que se habían independizado, que otras estaban en proceso de independizarse, que solamente no comercialicen con España, sino que también se dé con otros países, ¿no? El recorte de los privilegios a los gremios se disminuyó sus derechos, ¿no? Se repobló las regiones deprimidas, las regiones que habían sido afectadas por las guerras. Había que repoblarlas. Se incentivó, nada menos que el crecimiento demográfico. Y se dictó el reglamento de libre comercio, que era muy importante para hacer reflotar la economía española. España en ese entonces tenía imperios o tenía colonias en América, ¿no? Pero eso no significaba que España tenía poder, porque ahora la que estaba convirtiéndose en potencia en ese momento era nada menos que Inglaterra. En los cambios administrativos, ¿cómo había que manejar la corona española? Uno, ampliación de las competencias del Consejo de Castilla y las secretarías. Es decir, había que, habían reinos, ¿se acuerdan? Castilla y había también Castilla o el reino de Aragón. Y Aragón fue uno que se opuso al reino de Castilla que apoyaba a Carlos III, ¿no? Entonces amplió sus competencias. La reforma municipal de Campo Mantes. En ese entonces los ayuntamientos, los ayuntamientos eran los municipios, ¿no? Y también había que dar dinamismo a estos municipios. Y la creación de la Junta Suprema de Estado, ¿no? Y que era la Junta Suprema de Estado donde el rey Carlos III se concentraba, se reunía con sus consejeros para poder nada menos que dar los cambios. Era un consejo real. Hoy pues se llama Junta Suprema de Estado. Esto es importante en la relación entre la iglesia y el Estado. La iglesia era muy importante en ese entonces. La iglesia tenía fuerte influencia, pero había una orden que había supuestamente conspirado y él decide expulsar a esta orden religiosa de España y de sus colonias, ¿no? Continúa una política regalista con los estados pontífices, con Roma, pero se da la expulsión de los jesuitas, ¿no? Porque fue una orden religiosa que se encargó de introducir la ilustración y los jesuitas fueron los que llevaron esas ideas de libertad, igualdad a América. Y ahí pues, fruto de los jesuitas que tenían sus escuelas, colegios en América, ahí pues nació un tal Tupac Amaro, un Juan Santos Atahualpa. Entonces eran considerados subversivos, ¿no? Los que estaban en contra del gobierno a estos jesuitas, ¿no? Y obviamente no promovían las ideas monarquistas absolutistas, ¿no? Y bueno, intentó controlar la Inquisición, ¿no? Que era un tribunal para poder ejecutar a aquellos que estaban en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo aquellos que hacían injurias a la Iglesia Católica. Y culturalmente llegó a su mejor momento en literatura, en arte, España, ¿no? Fundaciones de las sociedades económicas amigas del país y la creación de centros de estudios y de experimentación en España. Entonces, con este Carlos III, España experimentó cierto crecimiento, cierto beneficio, nada menos que a España, ¿correcto? El sucesor, su hijo, llamado Carlos IV. Ahora, este personaje coincide con la Revolución Francesa. Es el que no la pasó muy bien este Carlos, ¿no? Y es el que se va a enfrentar a Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Se dan cuenta, ven? Participaría en la primera coalición internacional contra la República Francesa, pero fue derrotado, ¿ya? Miren acá, cuando él reinaba, ya en Francia se había dado la Revolución Francesa y surge una figura muy importante llamada Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte quería apoderarse de los, controlar los países europeos. Y así lo hace Napoleón, invade Austria, Prusia, Rusia, ¿no? Y ahora su objetivo era Inglaterra. Pero España, sabiendo del potencial de Francia, como que España se aguantó un poquito y no quiso enfrentarse con Napoleón. ¿Por qué? Escucha acá. Ante el temor de una neve invasión, ¿correcto? ¿No? Su primer ministro y favorito, Manel Godoy, firmó el Tratado Secreto de Fontibliu. ¿Y qué era el Tratado de Fontibliu? Era cuando simplemente España, ¿no? El Tratado Secreto de Fontibliu autorizó que por su territorio pasen a invadir a quién? A Portugal. Porque mira acá, para poder ingresarme, acá está Francia, mira acá está Francia, acá está el Reino de España. Para ingresar Francia a Portugal, tenía que pasar sí o sí por España. ¿Y por qué Francia quería invadir Portugal? Porque los portugueses fueron los únicos aliados de los ingleses. Entonces, en castigo eso, Napoleón tenía que pasar a Portugal. Y para eso, ¿no? España le dice, no, no hay problema. Corre B e invade, ¿no? España le dice, nosotros no vamos a ser opositores. Y se firmó el Tratado de Fontibliu. Y bueno, se da la invasión a Portugal. Napoleón invade Portugal, ¿correcto? Pero de nada valió, porque el rey Carlos IV quiso quedar bien con Napoleón. Pero Napoleón dijo, no, ¿tú crees que por el hecho que me has dejado de invadir no te voy a hacer nada? Ahora Napoleón va a invadir a España. Carlos IV pensaba que había quedado bien con Napoleón, pero no fue así. Así que se da el motín de Arangüez. ¿Qué es el motín de Arangüez? Donde el rey Carlos IV, por la incapacidad que tenía, ¿no? Por ser fiel o por el temor a Napoleón, ¿no? El pueblo español rechaza la actitud que había tenido Carlos IV. Y él, presionado en el motín de Arangüez, él decide abdicar, dejar el cargo a su hijo, a Fernando VII. Pero de nada valió, porque luego Napoleón desconoció a Fernando VII y a Carlos IV como reyes de España, como príncipe de España. Y luego Napoleón nombró a su propio hermano José, o este, claro, ¿no? José Napoleón, llamado nada menos que Pepe Botella. Así le llamaban, ¿no? Entonces, ahí está, nada menos que España por los Borbones. ¿Quién gobernaba en Francia? También los Borbones. Y estaban nada menos que Luis XV y Luis XVI. Pero antes de ellos, ¿te acuerdas quién estaba? Luis XIV. Luis el Sol, el Estado, soy yo. Cuando falleció Luis XIV, el pequeño Luis, o sea, el heredero Luis XV, tan solamente tenía 15 años. Luis XIV, era bisnieto del reino, por lo que encomendó la regencia al príncipe o al Felipe de Orleans, ¿no? Para que gobernara mientras. Pero este Luis XV no había nacido para gobernar, fue declarado no apto, o sea, inepto, para el gobierno. Bueno, inició su mandato, pero pronto se vio incapaz para poder gobernar. Y bueno, dejó los asuntos de gobierno al cardenal de Fleurieu. Entonces, este Luis XV no había dado la talla como los otros Luis, como los otros Borbones. Pero, miren acá, Luis XVI. En Francia, ¿quién está ahí, chicos? La famosa Revolución Francés. ¿Quién era el rey de Francia ahí? Luis XVI. ¿Qué pasó con él? Miren la imagen. Entonces, miren, gobernó Francia hasta su muerte. Lo ejecutaron en la guillotina, ¿no? Y él fue el que enfrentó a la Revolución Francesa, a los burgueses franceses, ¿no? Pero, antes, bueno, cuando él era rey de Francia, Luis XVI, cuando todavía no estallaba la Revolución Francesa, este Luis XVI contrae matrimonio con la princesa de Austria, que se llamaba María Antonieta de Habsburgo, que la califican como la famosa Madame Déficit, porque era una mujer que le gustaba despilfarrar el dinero, derrochar el dinero. Este Luis XVI, todavía no se da la Revolución Francesa, apoyó a las trece colonias, porque Francia era enemigo de Inglaterra. Inglaterra tenía una colonia que se llamaba las trece colonias, que actualmente es Estados Unidos. Y para vengarse Francia por su derrota de los siete años, ¿qué hace nada menos que Francia? Apoya a las trece colonias y logra su independencia. Y Francia le regala a Estados Unidos, ¿no? La famosa Estatua de la Libertad, ¿correcto? Muy bien, pero Francia superficialmente vivía, vivía en una riqueza, en una opulencia, ¿no? Pero Francia estaba endeudada, estaba en la bancarrota, porque ayudó a la independencia de las trece colonias, perdió la guerra de los siete años. Había una crisis económica terrible en Francia. Y sus ministros, tanto Turgor, como Colen o Necker, intentaron dar solución, pero no pudieron. Y vino el desborde popular. Francia hizo su revolución, 1789. El rey Egel, Luis XVI, en un inicio, aceptó la revolución francesa, ¿no? Pero le recortaron sus privilegios. Y él no quería eso. Y él decide huir, abandonar Francia, pero fracasa. ¿Y qué hace los franceses? Deciden, oye, el rey no está traicionado. Y tomaron una decisión. ¿Qué hicieron los franceses? Finalmente le robaron a la guillotina, ¿no? Un grupo, el grupo más radical en la revolución francesa eran los jacobinos. Y, bueno, lo llevan a la guillotina, le bautizan con el nombre de Luis Capeto y lo ejecutaron. Acabaron con su vida de él, de Luis XVI. Su cabeza fue exhibida en la revolución francesa. Entonces, triste final de este Luis XVI, ¿no? Ya hablaremos de la revolución francesa. Muy bien. Las preguntas están sencillas. Miren ustedes acá. Primera pregunta. Ahora vamos a cambiar mi punterito. Vamos a sacar. Ahí está. Primera pregunta. ¿Qué nos dice? ¿No? El monarca que expulsó a los jesuitas. ¿Cómo se llamaba? Carlos III, ¿no? ¿Y por qué expulsa a los jesuitas? Si te has olvidado, porque los jesuitas se encargaron de difundir las ideas de la Ilustración en ese entonces, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Rey español que tuvo que enfrentar la revolución francesa y a Napoleón. El hijo de Carlos III, ¿quién? Carlos IV, ¿no está? No está. ¿Verdad? La guerra de los siete años. Austria fue apoyada por Francia y Prusia por Inglaterra. ¿No es eso acá? Ahí está. ¿Verdad? En la guerra de la sucesión española, asciende al trono de la Anastilla. ¿Quiénes suben al poder? Los Borbón. ¿Con quién? Con un tal Felipe de Angoy. Pero ahora se llama Felipe V. ¿Ya está bien? Monarca español que firma el Tratado de San Ildefonso con Portugal. Bueno, este es Carlos III. ¿Qué es el Tratado de San Ildefonso? Resulta que en ese entonces en Sudamérica estaban las colonias portuguesas y las colonias nada menos que españolas, ¿no? Y bueno, ¿quiénes tenían poder ahí? España y Portugal, ¿no? Y San Ildefonso es lo que sería, habló de Sacramento, lo que sería Uruguay, ¿no? Entonces, acá estaba España y Portugal con Brasil, ¿no? Entonces, ¿quién lo firmó? Carlos III. Que tengas una idea, ¿no? Dinastía gobernante del Estado español durante el siglo XVIII. ¿Quién gobernaba? Los Borbón, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. El desarrollo de la edad de oro de la literatura española con Carlos III. Símbolo que representaba la clase social de Francia, la flor de la lis. O de lis nada más, no de la lis. Flor de lis. No fue un Estado que participó en la guerra de la sucesión española. Francia participó, Austria participó, España-Portugal, perdón, Inglaterra. Portugal no quiso saber nada, ¿no? Fue declarado rey de España y luego, luego de la guerra de la sucesión, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Felipe de Angoy. Pero luego se llamaba Felipe V de los Borbón. Ahí está la práctica, nada complicada, chicos. Y bueno, nos vemos el miércoles en la tarde para su evaluación. ¿Ya? Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.